Vení, vení. Dale, vení. Te estoy viendo, eh. Te estoy viendo, eh. Ya otra vez, de vuelta. Te estoy mirando, desde hoy te estoy viendo. Prendo el teléfono y de vuelta. Siempre lo mismo. ¿Qué tal? ¿Cómo va todos? O en sábado. Me voy por estos lados. Urbanismo. Y si se quede, se puede, éxitos totales. ¿No es cierto, Lisa? Vamos para adelante. Vamos a ver. Ahí está la imagen. Vamos a ver. Ya está. Estoy filmando. Ahí está. Aquí. La bajadita que está a la derecha Llego el laburo y me saco la gorra Los partí ¡Oh! ¡Tú no me dices de sexo! Ahí está Estamos acá en la General Paz Casi entrando a la parte del barrio Saavedra Tenemos un pequeño problema técnico Unas pinchaduras en el medio Se extrañaba toda esta parte de las pinchaduras ¿Me veis? Porque justo está roto acá ¿Era cerca la válvula? ¿Era cerca la válvula? Sí ¿Acerca la válvula? No sé, no Acá está Acá está la pinchadura y acá está la válvula ¿A dónde? ¿Acá está la válvula? Sí, sí, sí Me encuentro en este momento en el anfiteatro Arturo Iria Que es el que se encuentra en Vicente López En el paseo costero 2 El 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! No, este lugar no lo conocía Y allá se ve la Buenos Aires y la Eliste Recalculando Me encuentro acá en la Reserva Ecológica de Vicente López De lo tradicional, normalmente que tal vez no es tan conocido Menos transitado, mucho más abierto Y la imagen que tenemos de la ciudad de Buenos Aires es espectacular Parece la entrada de Mar del Plata, ¿no? Bueno, acá está la Reserva Como no podemos andar en bicicleta Ni pueden entrar perros, así que no queda solamente caminar No, no, no voy a contar esa historia No, eso es incontable Pero se prende la luz Estamos acá en una caminata de 6 horas Y ya no doy más, me cansó más que la bicicleta ¿Cómo estás? Acá recorriendo un sendero dentro de la Reserva Ahí está el laguito A ver, hay un laguito, dicen ¡Hay un laguito! Ahora estás viendo garzas y otros bichos Lo único malo que tiene este sitio es que cuando estás mirando el fondo Te encontrás con los edificios, te encontrás con un montón de cosas Ahora si hacemos un recorte Así Es recorte natural Pero está bueno igual No estamos con un mirador Igual la vista está Muy cortada Muy cortada La vegetación Saliendo, saliendo Lotando con el grupo Volviendo para casa Una rodada espectacular Siempre, ¿no? Pinchaduras y algunos ajustes Pero la verdad Salimos muy bien con el grupo Un lugar que no había transitado Que es la Reserva Que siempre la escuché Pero nunca había ido Así que Si se quiere, se puede Éxitos totales Vamos para adelante Y con pasión Que la pasión no se ensucie Que la pasión no se ensucia Porque la pasión no se ensucia Porque la pasión no se ensucia Porque la pasión no se ensucia Y la tierra que más ama La tierra que lo vio nacer Cuando le toca sufrir Su malo lo hace crecer Contángese poder Todo el mundo sabe, tengo el gaucho, pago el tonel, digo yo yo, y lo llevo, donde voy Cuando maestra te uso el gaucho, pago el tonel, al ser que mucho, y te campo aún, te lo doy Cuando siente que hay desprecio en la mirada de algún necio, él no le presta interés, porque él sabe bien quién es La tradición enciende el fuego y no la ceniza gris, y así su llama planea en el tiempo Ah sí, 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 no le importa disimular su crudeza y su alfibes, cuando se arrodilla firme ante la...